Carácter Humildad Perseverancia Son los factores que describen hoy en día A una agrupación genuina capaz de conquistar multitudes y pobres ¡Reciéndole! ¡Sí, papá! Aquí está, aquí está la máxima demostración musical Lista y dispuesta a estremecer tu corazón Y dejar una huella marcada con tinta indeleble Y vamos hasta la sierra Desde donde nace la verdadera música del pueblo Nuestra querida República Mexicana Sabes de dónde se vio Sabes de dónde se vio Este cocho para el grande Lo venimos a demostrar en grande ¡Pura sierra rique! Y tú eres nuestro invitado de amor ¡Vamos aquí, vamos aquí, vamos allá, vamos allá! ¡Vamos aquí, vamos aquí, vamos allá! A punto de arriba A punto de arribar a este escenario A punto de arribar a este escenario Y con el amor Y con el alma puesta en cada uno de sus acordes ¡Ya están aquí! Desde los incendios Y con el amor Y con el amor Y con el amor Y con el amor ¡Vamos aquí, vamos allá! ¡Vamos aquí! No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se vence. ¡Ellos ya están aquí! ¡Recibelos como se merecen! Desde San Pedro Ayetáxtepec, Mijen, Oaxaca. San Pedro Ayetáxtepec, Mijen, Oaxaca. Con ustedes, son ustedes, descendentes del Rey Condoy, orgullosamente, Mijes. La pura sabrosura, fantasía, el grupo es. 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 Música 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 Música